La moto fue hurtada en modalidad de atraco armada. En el momento estaba saliendo de la finca vía Morichal. Estaba saliendo tipo 8 y 45 de la noche, bueno, de la finca. Entonces el portón es demasiado pesado. Entonces mi señora y mi hija se bajaron en el momento a abrir el portón. Bueno, no fue capaz, yo le colaboré a ella. En el momento que lo estaban cerrando, lo cerró. Yo me subí a la moto y la niña se sube y en el momento nos abordan dos motos. Ambas, una sí la identifico bien, que es una pulsar, yo sé cilindrada de 200. En ese momento se baja un señor, no, un muchacho, yo creo, puede ser unos 18 o 22 años de edad. Delgado, alto, con textura. Me aborda con un revólver calibre 38. En la cual me amenaza a mí que me baje la moto, que la entregue. En el otro, pues, yo intenté, pues no. Obviamente, pues, en el momento miré y me percató que llega otra moto, que también se va al sujeto, el segundo sujeto, en la parte posterior de la moto, me aborda con otro revólver. Y yo, pues, en ese momento no puedo hacer nada porque ya son dos y yo soy solo uno y yo son cuatro. Y bueno, pues, me dejó quitar la moto, alcanzó a sacar el celular, la billetera, se me llaman los documentos, tanto de la moto como de la célula. Y en ese momento me percató con el celular, llamo a un compañero de trabajo, en la cual me colabora, un taxi va pasando en el momento, me ayuda, me llega al CAI de El Progreso, en la cual yo pongo mi denuncia, pero... ¿Usted dio aviso inmediato a las autoridades? Sí, yo creo que pasó ocho minutos. La demora fue llegar al CAI de El Progreso, en la cual ya le di la información, los datos de la moto y lo mío. ¿Cuánto tiempo duraban las autoridades en recuperar la motocicleta? Solucionamente, eso fue tipo uno de la noche, a las 11 y 20 ya estaba la moto, ya en el CAI de El Progreso. ¿Cuándo? Fue cuando, 11 y 20 de la noche. ¿Cuándo? Ayer mismo en la noche. Es una motocicleta, ¿qué características es la moto que le robaron y que le recuperó la policía? Bueno, eso es modelo 1022, hace seis, siete días que la saqué. Es cilindrada de 160 apache, color negra, más que todo. Frente a los hechos que se han presentado en el municipio de Yopal, el de hurto de motocicletas, ¿usted creía que iba a ser recuperada tan pronto? Pues, nunca me imaginé, pues sí, tuve la esperanza, la verdad, nunca hay que perder la fe, que es lo importante, pero, pues, esperaba, pues, la verdad, buenos resultados y gracias a Dios se dieron la recuperación de la moto que, la verdad, me satisface mucho. Es que, ¿esa zona cuenta con iluminación para identificar? Eso es, como le dijera, memorizar como unos 800 metros hacia arriba, eso es zona rural prácticamente. El matadero hacia abajo, en ese sector. No, no hay iluminación. ¿A la policía? Bueno, que, pues, gracias a ellos, ¿qué es la persiguiación? Bueno, como le dijera, al plan que tiene entre todos, pues, creo que entre los cuadrantes que también colaboraron mucho, pues, se da la obtención de la moto, que es lo más importante. Igualmente, es mi transporte, la de trabajo, de la casa al trabajo. Bueno, entonces, ¿qué está ubicada?